Pues es un orgullo y sobre todo una motivación y creo que es un empujón que me va a ayudar mucho. Quieras o no, favorece mucho mi operación hasta Paris 2024 y me hace sentir muy agradecido así. Teniendo claro cuál es el objetivo y tener una estrategia, una planificación para llegar bien en ese momento. Tiene que haber un gran esfuerzo y sacrificio en el camino. Yo personalmente que vengo de estar durante nueve meses embarazada, a pesar de que estás fuera de las pistas, he tenido que mantener la constancia, el foco y la determinación. Eso que yo digo, no dejar nada a la suerte. Primero tienes que trabajar muchísimo y no llegar allí dependiendo solo de ese factor que todos queremos que nos toque en ese día. Así que el trabajo diario es esencial. Sí, algunos lo llaman suerte, yo lo llamo trabajo. No conozco otra fórmula del éxito, ya sea en el deporte, en cualquier faceta. Todo el mundo que quiere obtener éxito tiene que creer en eso, en tener claras las cosas y en el momento clave también tener la determinación de ir a por ellas y trabajar y automatizar. Gracias. 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 Gracias.